¿Que los youtubers de maquillaje se están yendo de YouTube? ¿Que YouTube ya no funciona? Hola que tal a todos mis Dramalovers, bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy vamos a analizar 3 casos de 3 youtubers de maquillaje que han anunciado su retiro o retiro parcial de YouTube porque básicamente la plataforma ya no les funciona. Pero antes de esto quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama. Bueno, bueno, pues les cuento lo que está pasando con estos 3 youtubers de maquillaje quien en meses pasados o días pasados han anunciado su retiro parcial de YouTube porque pues básicamente esto ya no les está generando dinero, ya no compensa las horas invertidas versus lo que están ganando. La primera de estos fue Aurora, Amor por el Maquillaje y este caso fue muy sonado hace unos meses quien en un en vivo anunció que pues se retiraba de la plataforma porque pues básicamente los videos de maquillaje pues ya no le estaban funcionando. Por el otro lado YouTube no está mandando las notificaciones a toda su audiencia y pues llegan menos personas y tuvo un problema personal de que tenía una computadora que había comprado para editar y hacer sus ediciones increíbles pero pues esta computadora le dejó de funcionar, se le descompuso y pues esto lo desanimó aunado con todo lo que ya traía, ¿no? El segundo caso pues fue Prima Vikinga quien hace dos semanas anunció igual su retiro parcial de la plataforma y dice lo mismo, que pues básicamente ella invierte demasiado tiempo tanto en el maquillaje, en practicarlo, en editarlo y en sacar todos los detalles versus lo que le está compensando YouTube. Dice que ella, bueno, tiene más de seis años en la plataforma ella vivió todo este cambio cuando empezaron a desbonatizar todos los canales y todo este drama que hubo y a ella fue de las más afectadas y también pues tiene un millón de suscriptores las vistas no son ni del 10% de su millón de suscriptores y pues está muy decepcionada. Ella, la estrategia que está utilizando es mudarse a Patreon donde va a generar otro contenido pero todo es de paga. Y bueno, pues el caso más polémico y más reciente es el de Martín Cartalogue, creo que así se pronuncia. Bueno, él en días pasados de igual forma subió un video diciendo que se va de YouTube porque lo mismo él invierte demasiado tiempo, demasiado dinero demasiadas cosas en lo que es sus videos de maquillaje y son como hasta cierto punto masterclass y la verdad es que YouTube no le compensa, no le paga y lo mismo, dice que al final de cuentas las notificaciones no le llegan a toda su audiencia y pues su audiencia pues básicamente no se entera cuando él sube video. Bueno, aunado a que la situación política de su país está súper complicada porque bueno, su página de AdSense tuvo un problema y no ha podido recibir los pagos. También en su video explica que a él no le gusta hacer anuncios patrocinados para enseñar ninguna marca porque bueno, no quiere mezclar y no quiere perder la confianza de su gente, ¿no? Entonces él no hace anuncios patrocinados pero por ejemplo en Instagram, que es otro tema siempre tiene que poner ad por las legislaciones de su país entonces pues básicamente que está muy complicado no compensa y se va a ir a Patreon. Y bueno, pues en estos tres casos la queja pues básicamente más menos pero es la misma, ¿no? Lo que hacían antes y les daba un buen ingreso ahora ya no les funciona sus videos no son tan vistos y bueno, pues creo que todos los creadores lo vivimos de que inviertes tiempo, inviertes dinero inviertes tus ilusiones y tus esperanzas en hacer un video, subirlo y tú dices, me va a quedar súper increíble no, es el mejor video lo subes y nadie lo ve de verdad que es tan desmotivante y tan horrible que eso suceda pero bueno, pues si la verdad es que quieres solamente vivir de esto como en el caso de Prima Vikinga y Aurora por el maquillaje que no tienen un trabajo extra que no tienen un ingreso extra pues tienes que ingeniártelas para que aún con tu contenido tan de segmento y tan de nicho que estás haciendo darle un giro de 360 grados para que tus contenidos llegan a las masas y con eso poder monetizar y poder vivir de esto si tú dices, no, es que a mí me gusta hacer lo que hago y esto me ha funcionado y esto me apasiona y esto es lo que hago, ¿no? está bien, pero bueno pues entonces consiguete un trabajo por fuera que te dé para que sigas teniendo tu hobby que es YouTube y por el otro lado pues que tengas un ingreso seguro para poder vivir y pagar los gastos básicos, ¿no? si por el otro lado pues solamente quieres vivir de esto pues también o sea, tienen unos canales de más de 800 mil personas y los puedes monetizar los puedes monetizar de muchísimas cosas de hecho, si sacan playeras camisetas a la venta su comunidad que los quiere y que quieres seguir viéndolos obviamente que te van a apoyar pero pues también por el otro lado que es lo que quieres, ¿no? otra cosa súper importante de comentar es que pues básicamente yo lo he vivido y muchos lo hemos vivido los contenidos de maquillaje ya no se ven ya no les interesa a la gente a la gente les interesan las reseñas del producto más caro y más en tendencia que hay como los de Kylie Jenner y la verdad es que no todas tenemos el dinero para estarlos comprando cada 15 días o cada 3 semanas que los está sacando, ¿no? o como el ejemplo de Anastasia Beverly Hills que igual cada 15 días se está sacando maquillaje y pues no no hay ni ojos ni dinero que alcance, ¿no? entonces bueno esa parte también la entiendo pero entonces renueva tu contenido renueva tu canal y haz que la gente se vuelva a interesar por ti porque el problema es eso la gente no está interesada en tus contenidos otra de las cosas súper relevantes que creo que les está sucediendo y esto ya se veía venir de hecho Romualphons es un canal de SEO para YouTube que veo lo dijo hace como un año diciendo que bueno pues los grandes YouTubers no tenían problema con el algoritmo porque ya tenían sus comunidades muy fidelizadas y video que subían pues video que veían, ¿no? pero que había muchos otros que no eran ni tan grandes ni tan pequeños medianos que no se estaban preocupando por aprender SEO y por aprender técnicas para que sus videos mejoraran solamente seguían haciendo lo mismo y que a la larga les iba a suceder esto y pues bueno a la vuelta de un año porque los tiempos de aquí de YouTube son súper cortos pues está sucediendo la verdad es que yo creo y esta es mi nada humilde opinión es que estos YouTubers en vez de salir a hacer un video quejándose victimizándose y haciéndose en los mártires pues la verdad es que se deberían de poner a trabajar a investigar por qué a la gente ya no les gustan sus contenidos y qué hacer al respecto, ¿no? pero bueno como siempre les digo esta es mi opinión por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto porque quiero leerlos bueno pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama